Nos encontramos aquí en Beneguera con unos chicos jóvenes que quieren cambiar la música y digo yo, ¿qué tendrán ellos en contra de Manolo Escobar con lo que me gusta a mí? A ver Luis Fermín, ¿por qué queréis hacer música diferente? Bueno, nosotros no pretendemos hacer música diferente, ni acabar con Manolo Escobar que es uno de los grandes en la música. Buen gusto, qué buen gusto tiene. Sí, sí, Manolo siempre fue para nosotros... ¿Ustedes hacen música parecida? No, las coplas nuestras son un poquito más de... que hablan más de aquí, de Canarias no se van tanto al carro y a los tres amores tengo, uno, dos y tres, todos de mujer. ¿Y cómo es que les dio a ustedes? Porque ustedes usan instrumentos muy variados. Sí, dentro de lo que intentamos que es hacer folk o actualización de folclore y teniendo en cuenta que Canarias está entre tres continentes y es lugar de paso entre los pueblos del norte y del sur y siempre lo fue pues eso yo creo que nosotros lo asumimos también y Canarias como territorio abierto al mundo, no solo territorio abierto al mundo culturalmente sino también musicalmente y todo lo que viene de afuera, bienvenido es. Intentando sobre todo darle sonoridades diferentes a la música que hacemos. ¿Y se logra hacer un hueco en el mercado con este tipo de música ahora que el mercado musical es tan agresivo? En el mercado comercial pues evidentemente no, pero tampoco lo pretendemos es decir, hacemos una música para minorías y no es música comercial entonces pues eso lo asumimos desde el momento en el que empezamos a hacer esa música pero sí es verdad que hay un público, una gran minoría que no solo demanda esta música sino que la consume y nos sigue a los conciertos y no solo a nosotros sino al resto de grupos que nos dedicamos a este tipo de música. ¿A qué nivel está la música canaria? Actualmente el nivel de la música canaria es muy alto, sobre todo el nivel de los músicos aunque quizá echamos en falta proyectos concretos, hay muchos músicos de una calidad impresionante que no tenemos nada que envidiar a la gente de fuera, tenemos una cantera además prometedora además si hablamos de folclore somos de la comunidad del estado que más grupos sensados tenemos alrededor de los 300, 350, entonces la salud de nuestra música está muy bien, el nivel es muy alto lo que quizá echamos en falta es eso, proyectos concretos como grupos que nos presenten algo a largo plazo no simplemente reunirse para tocar y hacer una buena música sino verlo con visión de futuro. ¿Recibe apoyo este tipo de música Fermín? Menos del que nos gustaría, menos del que nos gustaría porque no solo este tipo de música sino en general la cultura en Canarias está bastante infradotada, ahora mismo hay un movimiento que nosotros aplaudimos pidiendo un aumento de los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias para la cultura en general, cosa que tendría que hacer el gobierno del estado español también y si después encima pues miramos para la música pues probablemente sea la hermana pobre además porque si ya la cultura se le dedica poco dinero a la música y en concreto a la música popular muchísimo menos, entonces bueno no es un lloriqueo, es una realidad, las cifras están ahí, los números están y lo que hacemos es pues trabajar con lo que tenemos, luchar día a día y punto pues eso es lo que nos queda. ¿De dónde viene el nombre de Nontrubada? Nontrubada es uno de los nombres que la mitología le da a la isla de San Borondón esa isla que aparecía y desaparecía, tenía varios nombres, Aprocitus, la inaccesible y la Nontrubada que viene a significar algo así como la Nontrubada la Nontrubada, la Nontrubada, viene a significar algo así como la Nontrubada, la Nontrubada ¿Con este tipo de música se liga algo? Te lo pregunto a ti Fermín que te veo con los pelos de mi pal y digo a ver si va a ser por eso Hombre ya ¿Se liga algo con esta música? ¿No te has arrepentido de dedicarte al pop? El otro día me dijeron que me parecía el de Operación Triunfo y yo preguntaba ¿A Bisbal? Dicen no, no, al nuevo, al nuevo por lo visto hay otro nuevo en Operación No, pero en Operación Triunfo hay un peludillo nuevo ¿Que si se liga? Esto no se ve en Fuerteventura, ¿verdad? Sí, algo, algo ¿Un éxito entonces tocar en Fuerteventura? Hombre, en Fuerteventura siempre tenemos, ya tenemos nuestro público es una de las islas en las que más tocamos aparte de Gran Canaria y sobre todo Tenerife y siempre toca en Fuerteventura aparte de que puede ser un éxito o no pero por lo general nosotros estamos muy contentos y el hecho de ir a tocar allá siempre supone para nosotros una alegría pues no solo el tema de conseguir el éxito no sino tener nuestro público que donde quiera que vamos en Fuerteventura pues nos sigue, no es numeroso porque como decíamos antes este tipo de música no es minoritaria pero gracias a eso hemos conseguido hacer muchos amigos y al fin y al cabo lo que sacamos es eso y es lo que nos vamos a llevar para otra vida ¿Y a ustedes el disco se lo ha producido Quique Santander o alguien así? No, tuvimos la suerte de trabajar pues este último disco tenemos tres discos, cuatro discos en el mercado uno de ellos es un recopilatorio pero los dos primeros discos tuvimos la suerte de grabarlos pues con un grande, el folk en el estado español un gallego que hoy por hoy es además de un gran músico, un gran amigo de Non Trubada que es Rodrigo Romaní, miembro fundador de Milladoiro y bueno, aprendimos un montón de cosas con él que él como productor en aquellos dos primeros discos y en este último disco la labor de producción recayó más sobre el grupo, en concreto sobre Luis y sobre otro compañero, David que le dedicaron muchísimo más tiempo a las tareas de producción y también contamos a la hora de grabar lo hicimos en Manzana, en Tenerife pues con uno de los personajes que en Canarias pues la gente en general no lo conoce pero sí los conocemos los que nos dedicamos a la música y va a ser un... es hoy en día un grande y pasará la historia como una de las personas importantes en la música ella en Canarias en este tiempo porque ha hecho grabaciones muy importantes de grupos muy importantes en Canarias y es pues Carlos Mas, ¿no? ¿Cómo surgió el grupo y cómo llegan a ponerse de acuerdo para hacer todo esto? Bueno, el grupo cuando surge, surge allá por el año 1992 en aquella época pues todos éramos un poquito más jóvenes evidentemente, unos cuantos años más jóvenes y los planteamientos que teníamos en ese entonces eran totalmente diferentes a los que tenemos ahora, ¿no? Aunque la cosa empieza a encaminarse de manera diferente porque en un principio eso, como jóvenes lo que queríamos era subir un escenario y tocar simplemente pero una vez que empezamos a trabajar a partir del año 1993 finales del 93 con el Centro de la Cultura Popular Canaria pues la cosa se torna diferente y empezamos a trabajar de una manera semiprofesional en cuanto que ellos también trabajan de manera profesional, ¿no? y a partir de ahí pues llevamos pues tantos años con ellos hasta la fecha y gracias a su ayuda y evidentemente a la ilusión que siempre hemos tenido todos los miembros que han pasado por el Non True A pues se mantiene esto con relativa cierta facilidad ¿Qué proyectos tiene el grupo? Pues estamos embarcados ahora mismo en la culminación de una trilogía, ¿no? El primer disco, perdón, blanco, este disco que estamos presentando actualmente es el primero de una trilogía inspirada en los colores de nuestra bandera, ¿no? Entonces queremos el año que viene pues grabar y sacar a la luz el disco azul y posteriormente el amarillo, ¿no? Entonces nos quedan... hay bastante avanzado ya del azul nos queda... pues de momento y de manera inminente dos discos por delante para terminar esta trilogía, ¿no? Y para terminar, una cosa que me gustaría saber es ¿Quién me va a dar las entradas a mí para el concierto? Tienes que hablar con Antonio Bueno, que es el concejal y él te da tres o cuatro Antonio Bueno no es el concejal, pero no, el tema es que es gratuito Es gratuito, pues para el próximo ¿Para el próximo quién me lo va a dar? ¿Quién me invita? Este muchacho tiene cara de... de influyente Mira a ver si la cámara lo puede coger Pues me voy al de Manolo Escobar Me voy al de Manolo Escobar porque si no me invita Pues bueno, chiquillo Chiquillo Mucha suerte Tú cuértate el pelo que parece un poco matadillo Míralo a él, míralo a él que ha sabido hacer Mucha suerte, chiquillo Y que siga bien todo Muchas gracias, señal